No, cuando me acuerdo de ella Me dan ganas de llorar Cuando me acuerdo de ella No, ya no quise separarme Pues dura por aquí no estás Junto a mí No soporto A recordar a esa mujer Que fue mi vida, fue mi amor Un saludo para Yanet La reina de las trenzas Y mamá de las pinguis Marilota No, yo no quise separarme No, yo no quise separarme Pues dura por aquí no estás No, yo no quise separarme 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 Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer Porque la quiero más y la extraño más Es imposible volver a querer ¡Ven a galleta, busca! ¡Ven a galleta, busca! ¡Ven a galleta, busca! ¡Ven a galleta, busca! Sí, mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla ¡Ven a galleta, busca! 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 No te creo No, no puedo olvidarla ¡Ven a galleta, busca! ¡Ven a galleta, busca! ¡Ven a galleta, busca! ¡Ven a galleta, busca! No, no puedo olvidarla Solo recordarla ¡Ven a galleta, busca! ¡Ven a galleta, honorable현! ¡Ay, amiga! Una beliza a los chinchos y el amor de su vida Recordando me puse a enseñar lo que hemos vivido Lloré y lloré como niña a saber que te siento Y se me da lo que quiero olvidar tomando y tomando Es por eso que me voy a implorar que regreses conmigo Pero niña le voy a enseñar que regreses conmigo Y mi vida te voy a entregar de propiedad por el mío Que se me da lo que quiero olvidar tomando y tomando Porque soy y siempre seré quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más te ha querido Yo soy quien más te ha amado Vuelve a mí, amor vuelve ¡Gracias! ¡Cachete! ¡Mírate! ¡La Mariloca! ¡Si se quiere matar! ¡Cocococó! ¡Si se quiere matar la Mariloca! ¡Milagros! ¡Si se quiere matar la Mariloca! ¡Si se quiere matar la Mariloca! ¡Si se quiere matar la hermosa! Ese hermano que quiero olvidar tomando y tomando Porque soy y siempre seré quien más se ha querido Yo soy quien más se ha querido Yo soy quien más se ha amado Vuelve a mí, amor vuelve Yo soy quien más se ha querido Yo soy quien más se ha querido Vuelve a mí, amor vuelve Saludos Armonía Digital Maradilla Estas son las buenas parrandas Para toda la gente maravillosa Y la gente maravillosa Y la carretera central Se quedó Jato en el parque Ok, ahora estoy esperando el tren para que lo llegue a su casa Ok, bueno Hoy vamos a seguir disfrutando con más éxito Vamos a pasar por el bar